Ahí, ya. Ahí empezamos. Las figuras literarias, entonces. ¿Se acuerdan? El título. Y ahí estamos con la fecha y el objetivo del día de hoy, que va a ser esto de ver estas figuras retóricas o figuras literarias dentro de la función que cumplen en un texto poético. Y vamos a ver cuáles son. ¿Ya? A partir de ahora, entonces, de verdad, chiquillos, el chat solo para preguntas. ¿Ya? Nada más de hablar entre ustedes, por favor. Y muchas gracias ahí por avisarme de recordarme, perdón, de que había que grabar. Ya, chiquillos, vamos un poquito avanzando en esto, ¿cierto? Para que veamos de qué se trata estas figuras literarias. Son figuras retóricas. Son sinónimos. Podemos hablar de figuras literarias como podemos hablar de figuras retóricas. Es lo mismo. Como dice ahí, son las formas más comunes de emplear las palabras para darle expresividad, belleza, vivacidad. La idea aquí es sorprender al que está leyendo, emocionar, sugerir. Más o menos, ¿van viendo lo que es una figura literaria? ¿Van entendiendo? A ver, ¿alguien tiene algún ejemplo de figura literaria? Porque esto lo han visto años anteriores. ¿Cuál será una figura literaria? Por ejemplo, si a mí me dicen, la tía Erika, la tía Erika es más buena que el pan con mantequilla. Siempre poniendo ejemplo, porque ahora, mira, el niño se da cuenta que el tío me pone de ejemplo a mí, y ahora soy buena. Miren ustedes. No, porque no iba a decir, la tía Erika es más, usted sabe, pues tía, no, es un ejemplo de nuevo. Pero ven, es más, la tía Erika es más buena que una santa. ¿Ven? Eso es una figura literaria. Es cuando yo comparo, por ejemplo, algo. Cuando le trato de expresar con palabras, con una mayor belleza o emoción, algo que estoy contando. Porque si yo digo, ah, la tía Erika es muy buena, es como fome. Pero si estoy en un texto literario, ¿cierto? Donde estoy usando mi imaginación para escribir, entonces yo me imagino y escribo que la tía Erika es más buena que una santa. Es más buena que una piscina en el verano. ¿Se fijan? Eso, eso son las figuras literarias. Y vamos viendo entonces algunas. La primera, la personificación. Como dice ahí el escrito en su pantalla, es cuando se le dan cualidades humanas a un animal o a un objeto. Sea concreto, es decir, realmente exista, o sea abstracto, que no tenga un sentido de realidad. Este objeto, o este animal, adopta características humanas. Esa es la personificación. Por ejemplo, el dibujo. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es lo que está en el dibujo? Diego. Dígame, Diego. ¿Se puede volver? Que yo estaba escribiendo y me quede la mitad. Pero que no escriban, pues, chiquillos. Acuérdense, miren, estamos en esto. Porque si nos ponemos a escribir, nos vamos a pasar toda la clase. Acuérdense que ya no tenemos tantas horas como estamos en el colegio. Por eso yo les digo que después, yo, a un apoderado del curso, dos, tres, les mando el PPT, esta presentación, y ahí sí ustedes, en la tardecita o en la mañana, se van colocando al día con su cuaderno. Pero, entonces, figuras literarias, entregarle a un texto, a través de las palabras, una mayor emotividad, ser más expresivo, no ser tan fome en el fondo para hablar. Es, entonces, colorear un poco el texto. Es darle o dotarlo de una mayor sensibilidad, de emocionar a la persona que está leyendo. Si ustedes leen un texto, así es como una noticia. Muchas veces fome. ¿Se acuerdan de la noticia? El día de hoy, a las trece, catorce horas, el señor Carlos Pérez, estando en, saliendo de su domicilio, fue atacado por cinco perros. Listo, es la noticia. Pero si yo digo, este señor, y empiezo a darle otras características, hago que sea más emotivo. No se usa en las noticias, pero sí se usa en los textos poéticos. Y ahora sí, el tema de la personificación y lo que yo les preguntaba. ¿Quién, qué es lo que está en ese dibujo? ¿Qué se imaginan que es ustedes? Parece una luna. Es la luna. Puede ser que es la luna que una nave espacial le chocó en el ojo. Ya, chiquillos. Muy bien, Axel. Porque leí, diste justo en el clavo. Hace más de cien, hace como unos ciento veinte años, un poquito menos, ciento quince años, se filmó la primera película de ficción, que es la primera película, o sea, cuando recién se había inventado el cine, la primera película de ficción, es decir, de fantasía, que se filma, que se graba, es El viaje a la luna. El viaje a la luna. Es la primera película. Y en esa película, cuando todavía no existían los efectos especiales, nada, aparecía un cohete como que viajaba a la luna y caía así. Y se enterraba en la luna. Y en la película aparece una imagen muy similar a esta. ¿Por qué se le llama personificación? Porque la luna es un objeto, es un satélite natural, pero se le personificó como si fuera una persona. Por eso tiene ojos, tiene una boca, tiene cejas, tiene una expresión humana. Esa es la personificación. Donde ustedes más lo ven, lo de la personificación, es, por ejemplo, en las películas de Disney. ¿Han visto, qué sé yo, Zutopia? ¿O han visto, claro, cierto, donde están los animales? Ahí los animales hablan, los animales tienen sentimientos que son humanos. Están personificando a un animal con características humanas. Esa es la personificación. Dotar a un animal o a un objeto con forma humana. Que hable, que actúe, que tenga las características humanas, que reaccione como una persona. Esa es la personificación. Y es una figura literaria. Es una figura literaria. Porque está dentro de la fantasía del autor al dotar a un animal o una cosa con características del ser humano. Esa es la más fácil. Ahora veamos otra que también es facilita. La comparación. Ustedes saben lo que es comparar. Es tomar dos objetos y ver cuáles son sus similitudes o sus diferencias. Yo tomo un limón, por ejemplo. Y tomo un lápiz. Y le digo, compárenlo. ¿En qué se parecen? ¿Nada? Nada. Que son objetos. Que tienen masa. Que son materia. Que tienen volumen. Pero más allá de eso, uno es flaquito. Tiene tinta. Sirve para escribir. Es sólido. Otro es más blando. Es una fruta. Sirve para alinear la ensalada. O la comida. No tienen mucho que ver. Pero estamos hablando nosotros de la comparación como figura literaria. Por lo tanto, lo que trata de resaltar no son tanto las diferencias, sino que las similitudes. La semejanza. Por eso, la fotografía. ¿Ven ustedes en esa foto? Es un alicate que se llama tucán, le dicen, con un pescado. Y como que parecen. Sí se parecen. ¿No se parecen? Dije que sí se parecen. Ah, ya. Pensé que me habían dicho que no. Yo dije, pero ¿cómo no se van a parecer? ¿Ven? Así que lo que intenta entonces la comparación es buscar estas semejanzas, estas similitudes. Y siempre van a ocupar palabras como las que están acá abajo. Las palabras que están en el segundo párrafo. Generalmente, cuando uno compara, dice la palabra como, así, así como, tal, igual que, tan. Es tan grande como una montaña. ¿Alguno de nosotros es tan grande como una montaña? No. Pero ven, es una figura literaria, es una exageración, pero lo que busca es buscar aquí las similitudes. Veámoslos a través de ejemplos. Para que quede bien clarito. Fíjense. A ver, déjenme. Acá, ahí. Ahí. Tus ojos son tan azules como el mar. ¿Podrá ser así? Por los ojos y el mar. Los ojos son iguales al color. Claro. Pero no son de mar. Claro. Hace una comparación respecto al color. Y tus labios rojos igual que cerezas. Pero los labios, sus labios son muy rosados. ¿Son rojos igual que una cereza? Claro, porque estoy comparando, haciendo la comparación literaria entre unos labios rojos, que muchas veces en las figuras literarias se refiere a labios pintados, ¿cierto? Como las cerezas. Sus cabellos dorados como el sol. Y ahí es lo que aparece en el dibujo. ¿Cierto? Que ahí es cuando las personas, cuando son rubias, tienen el pelo un poco más amarillo, hablamos de son dorados como el sol. Por ejemplo, su mano me mece así como el viento mece a las hojas. Miren, ahí hay una comparación un poquito más compleja, ¿cierto? Un poquito más profunda. Porque si yo, si yo les digo, su mano me mece. Chuta, su mano me mece. O sea, no, no hay nada detrás. Pero ahí viene entonces la figura literaria. Así como el viento mece a las hojas. Es decir, uno al tiro se imagina, ah, entonces es una persona tomando a otra con su mano y moviéndola así como lo hace el viento. Con las hojas. ¿Ven? Eso es lo que trata de hacer la figura literaria. Dotar de belleza un texto, pero además dotarlo de expresividad, dotarlo de sentimiento. Y ahí entra entonces la personificación que ya vimos y la comparación. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de comparación? A ver. Eres tan bruto como un burro. Muy bien. Ahí tienen una. Ahí tienen una. ¿Ven? Muy bien. No alcanzé a ver quién la dijo, pero muy bien. Tú eres tan bruto como un burro. Aunque los burros no son tan brutitos. Pero ya, pero entendemos la idea, ¿cierto? ¿Eres tan caliente como un sol? Claro, eres tan ardiente, o no sé cómo dijiste, como un sol. Muy bien, Emanuel. O hace tanto frío como en el refrigerador. Ya, estamos exagerando, ¿cierto? Pero es una comparación, ¿cierto? Ahí yo me imagino, entonces, ah, es que hace mucho frío. Ah, es muy bruto. Dígame. ¿Puede ponerle de nuevo la imagen del alicate, por favor? A ver. ¿Ese? La comparación podría ser, ese monstruo era tan grande como una montaña. Bien. ¿Viste? Ahí usaste, por ejemplo, la palabra tan. Dijiste, era tan grande como una montaña. Su cabello era igual que las ramas de mi palmera. Igual que. ¿Ven? Siempre se ocupan esos nexos, esas palabras que unen la comparación del objeto que estoy comparando con la otra figura, ¿cierto? Con el otro objeto. Súper bien. Súper fácil hasta ahora, ¿cierto? Personificación. Dotar a un objeto o un animal de características humanas. Comparación. Hacer una relación entre cosas que son similares. Ocupando estas palabras o estos nexos, ¿cierto? Entre ellas. Ahí vamos con la comparación. La hipérbole. Aquí ya viene una palabra rara, porque comparación y personificación son palabras que podemos escuchar. Pero hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es cuando nosotros básicamente exageramos. Es exagerar algo. Hipérbole es sinónimo de exagerar. Cuando vamos a exagerar que algo es muy grande o es muy chico. Pero enseño que esa imagen exagera. ¿Cómo? Pero es cierto que esa imagen que pusieron ahí, sí exagera. ¿Por qué exagera? ¿Por qué exagera? Fui exagerada porque, ¿por qué usar un cañón para matar a la mosca? Si solo puedes, no sé, agarrar a la mosca y matarla. Exacto, ¿cierto? Muy bien, pues eso es entonces un hipérbole. Exagerar. Puede ser exagerar de manera positiva, de manera negativa, aumentando algo, como en la foto. Aumentar, o sea, ¿para qué usar una bala de cañón para matar a una mosca? De hecho, seguramente ni la mate a la mosca. ¿Qué hacemos? Un matamosca. Pero eso es lo que genera el hipérbole. Es una exageración de una cosa. Eso por eso les decía recién. Cuando les digan hipérbole, siempre, inmediatamente, ustedes lo que tienen que hacer es pensar en la palabra hipérbole. Exageración. Exagerar. Exagerar. Exacto. Y ahí es donde estamos, acuérdense, viendo el tema de las figuras literarias dentro de un texto poético. ¿Ya? Así que dentro de los textos poéticos, lo que tratamos con la exageración es entregar un sentimiento, el autor, que explique algún hecho, o alguna circunstancia, o alguna característica de una persona, pero exagerando, exagerando, fíjense, se parece a la hipérbole. ¡Ay, se me ha perdido mi mouse! Se parece mucho a la hipérbole, perdón, se parece a la comparación, pero no es lo mismo, porque se exagera mucho. Decir que sus cabellos son como los rayos del sol es una comparación, pero no está exagerando así ampliamente como lo hace la hipérbole. Por ejemplo, y esto yo creo que lo decimos todos en algún momento, ¿o no? La primera frase, ¡Ay, por favor, tráiganme, tráiganme comida, me voy a morir de hambre! Y, chiquillos, han pasado un par de horas sin comer. Es una exageración, ¿o no? Es una hipérbole. Otra exageración parecida a esa es, tengo tanta hambre que me comería una vaca. ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! O, hace tanto calor que me voy a derretir. ¿Quién se va a derretir con el calor, po, chiquillos, cierto? Hace tanto frío que me voy a congelar. ¡Que me congelo! ¿Ven? Esos son hipérboles. Y la tercera, a ver, ¿será una exageración o alguien podrá querer tanto a otra persona? ¡Te amo hasta más arriba del cielo! ¡Miren qué romántico! ¿Cómo? Me voy a morir de la risa es una... ¡Otra! ¡Muy bien! Ahí tienes otro ejemplo. ¡Casi me morí de risa! Cuando el profe Carlos se cayó, o se equivocó. ¿Cierto? Ahí tienen ustedes, entonces, ejemplos claros de lo que es un hipérbole. Pero miren esa, como les decía yo, que es bien bonita. Te amo hasta más arriba del cielo. ¿Ustedes aman a alguien más arriba del cielo? Yo me imagino que a la mamá, ¿cierto? Uno siempre piensa... ¡Ay, mamá! Sí. La amo más arriba. ¡A mi familia! Pero, pero es cierto, una exageración, es cierto, una hipérbole, hipérbole. Acuérdense de esa palabra, porque es la que se usa en las figuras literarias. O, voy a la velocidad del rayo. Por ejemplo, yo ahora estuve en la mañana en el colegio y me vine a la casa a hacer la clase. Y yo dije, no, voy a llegar atrasado con los chiquillos de sexto, así que voy a manejar a la velocidad de la luz. Oigan, venía a 60 kilómetros por hora. No venía a 300 kilómetros por segundo, ¿cierto? Es una exageración, un hipérbole. Pero claro, es para yo demostrar o tratar de persuadir al lector de que iba muy rápido. Porque si yo digo, me fui rápido, ¡ah, ya! Se vino rápido. Pero si digo, me fui tan rápido como el rayo, ¡ah! O sea, se vino, pero rapidísimo, a la velocidad de la luz. ¿Ven? Ese es un hipérbole, una exageración de medida, ¿cierto? Para que el lector logre el objetivo que busca el autor, que es sentir una emoción, es sentir una sensibilidad especial respecto al texto. Ay, perdón. Ay. Y otra más, y esta yo sé que ustedes la conocen bien desde chiquitito, es la metáfora. Es la metáfora. Es decir, vamos a transformar un elemento que existe, pero identificándolo con características, cualidades que tiene otro elemento. Y ahí, un ejemplo para ustedes que están en esta generación absoluta de la virtualidad y tecnología, son el caso de los emojis. Los emojis son como una metáfora. Eso, ¿qué veo yo? A ver, ya, yo soy un viejo así viejo, y me muestran eso. Yo digo, ¿qué es una pelota amarilla? ¿Y por qué tiene ojo? Pero ustedes, ¿qué pueden pensar de eso? ¿Qué es? Pues el autor es una carita, ¿no? Una carita, ¿qué está haciendo? Pensando ese. Pensando, ¿cierto? Está así como reflexionando, con una ceja hacia arriba. Eso es una metáfora, ¿ven? O sea, ah, eso es la carita. Si yo veo esto, y no conozco los emojis, voy a decir, oye, ¿por qué tienen una pelota amarilla? Parece una cara con una mano, ¿por qué es eso? En cambio, yo ahora entiendo el mensaje, ¿cierto? Entiendo que es, ah, es una metáfora de cuando, por ejemplo, ustedes escriben por chat y ponen esa carita. ¿Qué quiere decir? Ah, el otro está pensando. O cuando ponen los ojos hacia arriba, que es como ironía. O ponen, no sé, pues. ¿Cuántos emojis conocen ustedes? Por la cara enojada, roja. El Pac-Man. El Pac-Man. Y ahí uno sabe lo que está queriendo decir el otro. ¿Ya? Pero veamos en ejemplos, con palabras, lo que es una metáfora. Aquí, acuérdense, no es una comparación y no es una exageración. Pero mira, las perlas de tu boca se aprecian más cuando sonríe. Díganme, chiquillos, ¿quién tiene perlas en la boca? Nosotros. ¿Quién tiene perlas en la boca? O sea, sí. Es una metáfora. Las perlas serían una representación de los dientes, profe. Ah, por ahí va. Entonces, ¿qué son las perlas? Son los dientes. A eso se refiere. Se refiere a los dientes. O los rizos dorados de tu cabello. Claro, los rizos dorados. Pero las perlas, si se fijan ustedes, se refiere, obviamente, a los dientes. Porque está hablando de su boca. Y se aprecian más cuando sonríen. Y ahí yo digo, ah, ya, cuando yo sonrío, ¿qué es lo que se me ven? Los dientes. Ah, entonces, no es que tenga una perla en la boca. Se refiere a los dientes. Eso es, entonces, una metáfora. Reemplazar un objeto por otro para darle esta característica similar. Por eso no es lo mismo que la comparación. No es lo mismo decir, tus ojos son tan azules como el mar, porque ahí estamos comparando. O decir, tus ojos son tan grandes como los planetas del universo. Ya, ahí es una hipérbole, exageración. Pero acá, cuando yo digo, llueve en mis ojos cuando te extraño. ¿Alguno de sus ojos llueve, chiquillo? Tiene nube usted el ojo, hay tormenta, hay cae la lluvia. No, de tráfora. ¿A qué se refiere el llueve? ¿A qué se refiere? Llorar. Exacto, pues se refiere a las... Perdón, chiquillos, pero ahí ustedes me van entendiendo. A las lágrimas, pues. Está diciendo lágrimas en mis ojos cuando te extraño. Pero para que sea más bonito, más poético, utilizo la metáfora. Mis ojos están lloviendo. Solo porque te extraño. Y a ver, está la última que es más extensa. ¿Alguien la puede leer por mí, por favor? ¿Quién quiere leerla? No, Ángel. Las serpientes de plata que bajaba entre los cerros me despertaba cada mañana con su dulce melodía. Yo hasta donde sé, que no lo sé todo, pero hasta donde sé, no existen las serpientes de plata. Las serpientes son de piel, hueso, carne, boca, ojo, se arrastran, ya. Así que ahí ya está raro, serpiente de plata. Será alguien que habrá fabricado con plata, con el metal una serpiente, pero que bajaba entre los cerros me despertaba cada mañana con su dulce melodía. ¿A qué se referirá esto? ¿A qué se referirá esto? ¿Qué se imaginan ustedes? Porque no siempre nos podemos imaginar lo mismo. Ojo. ¿Qué será la serpiente de plata? Si no es una serpiente de plata, ya sabemos eso. ¿Qué será? ¿Qué se imaginan ustedes? Porque está bajando entre los cerros y me despierta con su melodía. A ver, ¿quién se imagina? ¿Qué podrá hacer? Aquí tenemos que jugar con la imaginación, pues, chiquillo. ¿Qué será una serpiente de plata? A ver, no sé. Domi. El río. Ya, un río. Domi, ¿tú qué te imaginas si te digo una serpiente de plata? ¿El agua que va bajando por la montaña? Hoy le cambió la voz a la Domi. Dije, Domi, tranquilos, tranquilos, para que participemos todos. Pero ya, tú dices que es el agua, otro dice que es el río. ¿Qué podrá hacer, Domi? Porque además dice dulce melodía, hace ruido. No es algo que está quieto, porque está haciendo ruido. Yo pienso, no sé tú, Domi, yo pienso más bien como en una cascada, como en una caída de agua. Más que en un río, porque con su dulce melodía, los ríos hacen ruido. Pero más una cascada, quizá. Así que, no sé. Aquí es como de imaginación. Dígame. ¿Será un tren también? ¿O no? Nada que ver. ¡Oh, mira! Nunca se me había ocurrido, pero también. ¿Y si es un tren? ¿Puede ser un tren que va a bajar? Un avión, profe. Un avión que se cayó del cielo. Pero, profe, dice con su dulce melodía. ¿Ya fue? Y el tren no hace mucha dulce melodía. El tren no hace dulce melodía. Ah, pero... Pero hay mucha gente que le gusta el ruido de los trenes, que le fascinan los trenes. Nosotros somos de... Ay, nosotros, yo me uno a ustedes, chiquillos, que patudo. Pero somos de una generación que no alcanzamos a conocer bien los trenes. Yo cuando era chiquitito ya estaban desapareciendo los trenes en Chile. Pero para nuestros abuelitos o bisabuelos, los trenes tenían un sonido especial y les trae mucho recuerdo. Así que, para un abuelito, por ejemplo, puede ser... Un tren. Tú te imaginas una serpiente amarilla, mírala dónde. Porque también puede ser. La serpiente de plata puede que realmente sea una serpiente. Y al decir de plata, es que está dotando a la serpiente de una característica que es una metáfora. Imagínense que realmente sea una serpiente. Que baja entre los cerros. Y que brilla mucho su piel. Ahí podemos decir, uy, es como una serpiente de plata. Que baja entre los cerros. Y yo saliendo, estando en mi carpa, me despertaba en la mañana con su dulce melodía. ¿Ven? La metáfora también da paso a la interpretación. A cómo yo interpreto. A cómo yo también creo. Algunos me dijeron río. Otros me dijeron un tren. Agua. Yo dije una caída de agua. Aquí uno dijo, no, pues es la serpiente, pero que brilla mucho. ¿Ven? Aquí uno puede entonces. Puede uno entonces. Puede ser un río de lava. Un río de lava. Pero ahí quizás diría una serpiente de fuego. ¿O no? Pero también puede ser de plata. Sí. Puede ser una serpiente de lava. Sí. Pero, ¿se imaginan que un río de lava nos despierte todas las mañanas? Más encima, encontrando lo dulce. Sería aterradorador. Yo creo que arrancaríamos. Yo creo que sería desesperante, más que nada. Sí. Sí. Ya pues. A ver. Díganme ustedes. Pero aquí, levantando la mano. Nadie se desmutea solo. Pidiendo la palabra. Mira. Identifica en los siguientes versos si corresponde una metáfora, personificación, hipérbole o comparación. Las cuatro que vimos. Así que yo voy a preguntar, pero tienen que levantar la mano, como les decía recién. Ojalá la manito virtual, porque a veces no los alcanzo a ver todos en la cámara. ¿Qué será esta primera frase? A ver, Matio, que fuiste el primero. Ay, la bajaste, Matio. ¿Quieres responderla, Matio? No. Mi bandera nos grita libertad a los cuatro vientos. ¿Qué será, Luis? Personificación. Ah, perdón. La vieja respondió. ¿Qué será? Perdón. Personificación. Personificación. Excelente. Muy bien. ¿Por qué? Cuando las banderas han gritado, ¿quiénes son los que gritan? Las personas. Por lo tanto, le está dando una característica humana a un objeto. Claro. ¿Cierto? Muy bien. La personalidad. Muy bien. Ya. Emanuel, que tiene su mano también ahí levantada. Sus ojos azules como el cielo. Comparación. Comparación. Muy bien. Y ahí les voy recordando. La primera, dijeron, personificación. La segunda, comparación. Y a ver, Cristóbal Rubilar, que estás ahí levantando tu manito. La número tres. La arena tan caliente como el sol que la saludaba. Metáfora. Metáfora. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué una metáfora? A ver, ¿por qué tú la consideras una metáfora? Ah, no, perdón. Hipérbole. Hipérbole. Ya. Bien, pues bien. Porque mira, tan caliente como el sol. La arena va a estar tan caliente como el sol, ¿cierto que no? Pero obviamente uno exagera. Ahora. También se está usando tan. Y sí. Y ojo. Que también puede ser comparación porque la arena tan caliente. Hipérbole porque exagera mucho. Y además, miren, que la saludaba. ¿Cómo la arena va a estar saludando al sol? ¿Cómo la arena saluda al sol? ¿Quiénes saludan? Saludan las personas. ¿Ven? Podemos establecer distintas características dentro de una misma frase. O distintas figuras literarias. Pero la principal fue la que nos dijo Cristóbal, ¿cierto? Que es la hipérbole. Porque es lo que más resalta de la oración. Es tan caliente como el sol. Exagera. Y la última, por ahí había levantado la mano. A ver, ¿a quién había visto yo por ahí? Ah, Cristóbal. El preso. Ya. Uy. Me equivoqué. Iba a hacer una línea. Ya. Ya, Cristóbal. La número cuatro. Mi reloj está en el hospital por fallo cardíaco. Metáfora. Metáfora, ¿cierto? Está claramente una metáfora. ¿Por qué? Un reloj, si se nos echa a perder, si se le para, las agujas que avanzan. ¿Lo llevamos al hospital? No, ¿cierto? Decimos, mi reloj se echó a perder, tengo que llevarlo al relojero. Mi reloj está fallando. Pero aquí hago una metáfora, o sea, comparo el funcionamiento del motor del reloj con el funcionamiento del motor de nuestro cuerpo, que es el corazón. Bueno, chiquillos, a ver, déjenme un segundo, porque déjenme borrar todas estas líneas raras que yo coloqué ahí. Ya, siguiente. ¿Quién quiere hacer la número cinco? Dame, señor, todas las lágrimas del mar para llorarle por toda la eternidad. ¿Quién dijo yo? El Axel. Ya, Axel. No has participado. No, no fui yo. No. A ver, Axel, ¿tú sabes qué figura literaria se representa en la número cinco? Dame, señor, todas las lágrimas del mar para llorarle por toda una eternidad. Podría ser hipérbole porque está exagerando. Está exagerando mucho, como las lágrimas del mar para llorarle por toda una eternidad. Tal vez con las lágrimas del mar se refiere porque el mar de repente es salado. Creo que es salado. O porque es líquido, digamos. Por eso las lágrimas del mar, ¿cierto? Podría ser eso. Aquí, por eso yo les decía en ejemplos anteriores, opera mucho la imaginación también del lector. Cuando ustedes leen un libro, cada uno va imaginando cosas distintas de lo que le pasan a los personajes. Hay hechos concretos, pero cuando entran estas figuras literarias, yo me las puedo imaginar también de mi propia manera. La número seis. La inmensidad de sus ojos supera al cielo y al mar. A ver, déjenme que voy a subir. Emanuel. ¿A qué te suena esto? La inmensidad de sus ojos supera al cielo y al mar. La inmensidad de sus ojos supera al cielo y al mar. O sea, sus ojos son tan inmensos, son tan grandes, que son más grandes que el cielo y el mar. ¿Qué será eso? ¿Una qué? Exageración. Exageración. ¿Y cómo se le llama la exageración? ¿Qué otra palabra? ¿Estabas atento a la clase? Sí, ahora terminamos. ¿A qué se refería esto? Ah, perdón. ¿A qué se refería cuando era una exageración? ¿Cómo era la palabra que usábamos? Hipérbole. Hipérbole. Muy bien. Profe, puedo responder. ¡Fría como el viento! ¿Puedo responder esto yo, profe? Yo, yo, yo. A ver, Romo. Yo, yo. Una comparación. Una comparación, ¿cierto? Muy bien. Fría como el viento. Esa es una canción. Esa es una canción de un joven antiguo que se llamaba Luis Miguel. Ya. El teclado armónico de su risa fina. ¿Qué será eso? Yo sé que esa que le haga Luis porque lo vi desde hace rato levantando la mano. Ah, ya. Pues a ver, Luis. ¿Te puedes tú imaginar? A ver, ¿dónde está Luis que se me perdió? Yo creo que comparación. El teclado armónico de su risa. De su risa fina. ¿Podrá ser comparación? ¿O será? Profe, yo. Personificación. ¿O será una metáfora? Cuando yo digo el teclado armónico de su risa fina. Aquí está hablando de su risa, ¿cierto? La risa de una persona. Y lo toma como si fuera el teclado armónico. Pero fíjense que no usa ninguno de los conectores. No usa tal, como, igual que. Así que, si yo digo el teclado armónico de su risa fina. A ver, Romo. ¿Qué está con la mano levantada? ¿Es que estoy entre personificación o... Se me olvidó. Comparación. O comparación. ¿Y no será, chiquillos, una metáfora? ¿No será que yo a la risa... Yo pensaba yo. Yo también estaba pensando en metáfora. ¿No será que la risa, que está acá, la risa, le está dando... Eso es personificación. ¿Ustedes creen que es personificación? Pero es que no... Sí, porque le está dando una característica humana a un objeto. ¿A qué objeto le está dando una característica humana? Al teclado armónico. Pero, ojo, mira, dice... El teclado armónico de su risa fina. Es a la risa la que le está dando la característica de una cosa. Entonces, yo digo que es metáfora, profe. Sí, sí. Es lo más similar. Si bien también podemos tomarlo como personificación o comparación. ¿Era el teclado de la risa? Claro. El teclado armónico de su risa fina. Es una metáfora. Porque, en el fondo, ¿yo qué estoy tratando de decir? Que cuando la veo o lo veo reír, me imagino un teclado armónico. Me imagino una melodía preciosa. Y una risa. O sea, estamos... Llegando a la metáfora. ¡Ya, chiquillos! Lleguemos hasta acá hoy día. Como les decía, seguramente la próxima semana ya van a estar de vueltas con la profe.